Before you keep going Escuchemos una cosa, pedazos de hijo de la remilputi La recalcada concha de tu renegrina puta madre Hijo de una camionada de porongas y filipica Sobre ese león de amor, toda la natura de la... Dmapos de la remilancia de puro Dmapos de la remilputi Dmapos de la remilputi Dmapos de la remilputi Abaculado Dmapos de la remilputi Dmapos de la remilputi RECALIO ALGISARON CREA ¡Suscríbete al canal!